El Códice de la Códice El Códice de la Códice de la Códice El Códice de la Códice de la Códice El Códice de la 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 Cód Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabemos que existen. Imagino que aún hay que descubrirlas. O redescubrirlas. ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta. ¿Entonces veis dónde está? No. No puede ser. La cripta. Al parecer la cripta está en Roma. ¿Entonces el español? Por eso hizo que la nombraran papa. Ahora lo entiendo. No solo ha conseguido acceso a la cripta, sino también al cetro. ¿Qué cetro? El Códice habla de dos llaves, dos fragmentos del Edén imprescindibles para abrir la cripta. Uno es el fruto. Y el otro es el cetro. El cetro papal es el segundo fragmento del Edén. Hemos buscado estas respuestas durante largas décadas. Y ahora por fin las tenemos. Quizá el español también las haya encontrado. Si descubre cómo entrar en la cripta, el fruto del Edén parecerá una baratija. Debo ir a Roma y encontrar la cripta. ¿Qué vais a hacer, los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad. Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda. Cuando estés listo, házmelo saber, sobrino. ¡Gracias!